HCH Sucesos Buen día, HCH Sucesos En la colonia zona de la compañía se reportó la muerte violenta de una persona de sexo masculino La víctima correspondía al nombre de Bayron Andrés Cáceres Mancía Mientras él se conducía en una bicicleta por las polvorientas calles de esta colonia Desconocido le infirieron dos impactos de arma de fuego calibre desconocido en su cuerpo En algunos detalles se conoció que supuestamente esta persona había sido deportado recientemente de los Estados Unidos Luego de su respectivo levantamiento fue llevado por Medicina Forense hacia San Pedro Sula En otro caso la Policía Nacional está tras la búsqueda de esta persona de nombre Freddy Alexis Rivera Paz Quien se conduce en una camioneta y su uso rodeo color verde Quien anda huyendo luego de un aberrante hecho de violación que cometió contra un menor de 8 añitos de edad El caso se conoció a través de una denuncia efectuada en la policía luego de la supervisión médica al menor Los detalles de la violación es obvio, no se deben repetir Pero la policía recalca que si usted conoce el paradero de esta persona Freddy Alexis Rivera Paz Colabore con las autoridades En cámaras y edición Jeffrey Cruz les informó Maric Sayanes Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital HCH Sucesos